El 30 de julio, 30 de julio se acabó, perdón, el 30 de junio se acabó ya completamente todo lo que es el sistema de clasificación, entonces son 18 atletas y es lo que este rato nos van a representar. Lo que Ecuador quiere conocer, ¿no? El tema de Alex Quiñones, ¿estará él presente en los Juegos, doctor? Bueno, hasta ahorita tenemos una suspensión dada por la IU, no tenemos todavía ningún, ninguna situación que diga que vaya a modificarse hasta que obviamente se reúna y den el veredicto final. Doy a entender de que los días siguen pasando, es porque están revisando el caso minuciosamente, si no ya hubieran dado la decisión final, entiendo que esa situación también nos conlleva a tomar de alguna manera como país ciertas precauciones posteriores al desenlace que se dé. Eso estamos esperanzados, de que de alguna manera estamos llevando al día a día el seguimiento del caso. Recordar que esto es dado por un organismo independiente a la BOR Athletics, que no tiene ninguna injerencia, ni organismos deportivos, ni federaciones, ni el gobierno, sino simplemente es un organismo que se creó casualmente a finales del año 2020, ya se reglamentó que quede la IU como un organismo independiente del atletismo, que legisle todos los casos sancionatorios disciplinarios, sea del antidopaje o casos también que sean manejados fuera de este sistema. ¿Hasta cuándo será de esperar la pregunta o respuesta? Esa respuesta tendría que preguntarle a la IU, yo no, como le digo, no podría dar un algo eventualmente, estamos todos los días haciendo seguimiento, ahorita mismo abro el sistema a ver la resolución, porque nosotros no podemos, como le repito, ni siquiera enviar documentación de soporte. Los reglamentos y los estatutos del sistema están claros, son claros. La Comisión Antidopaje de Labor Athletics, en este caso la unidad de integridad, es quien decide, define y no tiene una fecha específica de resolución. Ya ha pasado eso con otros deportistas. Mientras tanto, doctor, digo, ¿cómo se maneja el tema de pronto psicológico, de concentración del deportista, que a pocas semanas de su participación en juegos le viene este? Este rato está bien, de hecho, he conversado recién con su entrenador, acabo de hablarlo, respecto a las condiciones que está este momento allá, están entrenando. Esa es la importancia de estar en un centro de alto rendimiento, apartado de todo este mundanal, ruido de las redes, de las situaciones, de hecho, Alex no maneja tampoco muchas redes sociales, es un deportista muy conservador, importante, porque su disciplina deportiva es de esa, ¿no? De hecho, para muchos que conocen, recuerden, él no está siendo sancionado por dopaje, sino por los waterbots, que es un acto disciplinario dentro del sistema de la AMA también. Y precisamente, doctor, explíquenos un poco esto, porque a veces hay confusión, ¿no? Y se relaciona lo uno con lo otro. Sí, a ver, no, no es un problema de... él es un deportista limpio. En este año le han hecho más de 12 exámenes antidoping, para que sepan cómo el deportista de alto rendimiento tiene que estar sujeto a los controles. Entonces, en el año, casualmente, él tuvo tres exámenes fallidos, o ubicaciones fallidas. La ubicación fallida es de esa. Cuando viene alguien de la World Athletics, en este caso de la Unión de Integridad, de este organismo independiente, a hacer el examen. Como les dije anteriormente, ya más de 12 exámenes tuvo. Ha tenido, pues, en el año. En uno de esos exámenes, en tres exámenes, no le ubicaron al deportista. Los dos primeros, obviamente, en consideraciones, él tenía que decir casualmente a la hora exacta dónde iba a estar. No lo encontraron. En el tercero, lamentadamente, es una falla de su agente, de su manager, quien, el rato que él viajaba de Estados Unidos a Europa, en ese lapso de 12 horas, no registró el desplazamiento y le fueron a ubicar en la ciudad que estaba. Lamentablemente, eso se da como un fallido y ahorita, pues, simplemente está en la comisión a que evalúe la situación. Ese es el procedimiento que estamos, este rato, abocados, ¿no? Y viendo qué es lo que va a suceder. Es preciso que el deportista siente ese respaldo de parte de las autoridades también, ¿no? Lo ha tenido. De hecho, a ver, como les repito, la responsabilidad de ulterior es de ellos, ¿no? Como deportista está llamado a tener este sistema, nosotros lo que hemos dado es un voto de confianza, como tenemos que hacerlo, y es obvio, a un deportista que de alguna manera ha dado tantos logros al país y que de alguna manera un evento fortuito le podría dejar fuera. Y esa parte es la importante. Las consabidas situaciones que lleva este sistema hace que puedes... Ningún sistema digital es perfectible. Usted ha visto que se han caído grandes servidores. La apelación está sobre eso. Porque no es que ellos no cumplieron. Ellos, al parecer, generaron la ubicación, generaron dónde iba a estar, pero lamentablemente el sistema no registró en el aplicativo esa consideración. Y es de ahí donde está enfocado la apelación de Alex Quiñones. Perfecto, doctor. Ahora, de cara ya a los Juegos Olímpicos, ¿qué proyecciones han hecho ustedes? Bueno, primero, habéis roto un récord de asistencia que tuvimos en Río, 16, ahora tenemos 18. Pese a que es la selección más difícil de la historia del atletismo mundial, porque Laboratetics consideró un escalón, una varilla muy alta para la clasificación, por marca mínima y por cupos. Ese ranking fue muy peleado hasta el final. Solamente le digo, nuestra treta de triple se quedó por dos puestos por no hacer la mínima. Todos los deportistas que van a la Olimpiada en sus disciplinas tienen la mínima. En otras fue por ranking. Para estar seguro de clasificar, había que hacer la mínima. La mínima exigida. Y la mínima exigida es muy fuerte, tanto para este evento como para los siguientes mundiales de atletismo. ¿Y tienen esperanzas de podio con esta delegación numerosa, doctor? A ver, primero veamos que la delegación numerosa es porque obviamente se merecieron estar ahí. Se merecen estar ahí por sus condiciones, por todo lo que han hecho y por una clasificación importante ahora. De ahí, el deporte del atletismo, tiempos y marcas, no se puede mentir. Tenemos expectativas grandes con deportistas como el mismo Alex, con Glenda, con Claudio, con David Hurtado, o Daniel Pintados, que son los llamados a estar entre los 10 mejores del mundo, como la han estado en los eventos mundiales. O sea, no sería sorpresa que ellos puedan estar haciendo diploma olímpico o podium, porque han estado en esos eventos, han sido considerados en esas partes en los años. Y el deporte es así, tiempos y marcas. Ojalá tengamos el beneplácito de que los días que se den estén ahí con las condiciones y todos los astros se unan para que tengan esa consideración. Hay una sensación, es general, me parece, que en estos Juegos Olímpicos de Tokio puede llegar alguna medalla. ¿Puede ser en atletismo? Usted lo dice, doctor. Si uno se fija en las marcas, en el ranking, de pronto por ahí Glenda Morecón puede ingresar entre las tres mejores en 20 kilómetros. ¿Hacen ustedes esa misma proyección quizá? Es que esa mismo es el hecho de que en tiempos y marcas no se puede mentir. Es decir, nuestra proyección está dada para quienes pueden ser podium o pueden ser diploma. Y respecto a si va a haber medalla, le aseguro que va a haber medalla. Sea en el deporte que estemos, hay altas probabilidades en atletismo, en halterofilia, en natación de aguas abiertas. Creo yo que por ahí podríamos tener la posibilidad. No podemos mentir a la sociedad en algo que no podríamos ser expectantes. El tiempo nos ha dicho, los cuatro años del ciclo olímpico están ahí, los resultados están ahí, hay que esperar. Recuerde que ir a Tokio no es ir a competir, es ir a recibir las medallas. La preparación ya se hizo antes. ¿Pero hay esa sensación en atletismo que puede llegar en este deporte una medalla? Bueno, es que Dios quiere, esa sea la situación. Yo pienso que todo se ha dado a las condiciones. El deporte de mayores resultados en los últimos cuatro años, el de mayores medallas en eventos de ciclo olímpico, el deporte que ha generado medallas mundiales, más medallas mundiales que todos los otros deportes, inclusive calterofilia, estamos ahí en el orce. Ahora, de la delegación, el 50% ya tiene experiencia en participación en Juegos Olímpicos y el 50% irá a debutar. Sin embargo, entre los debutantes, como habíamos dicho, Glenda Morejón es una de las mejores opcionadas, me parece. ¿Qué expectativas hay en torno a este grupo que va a debutar, doctor? Bueno, es la nueva semilla del atletismo ecuatoriano. Recordemos que todos ellos parten de un proceso organizativo de nuestra federación que se dio en el 2015, cuando empezamos en la marcha, sobre todo, los eventos sudamericanos organizados por Tecuatoriana en Guayaquil y se hizo de ahí a la fecha hasta cuatro eventos sudamericanos de la modalidad en Ecuador, un panamericano. Entonces, se están cristalizando en los proyectos. Ahora simplemente habrá que considerar al ser humano y sus capacidades. ¿Cómo está programado el viaje de la delegación ya hacia Tokio? A ver, ellos entran, el equipo de marcha y maratón entra el 17 a una burbuja de cinco días en Guayaquil, en el Hotel Sheraton, hasta salir al evento desde ahí directamente a la ciudad de Kitami, donde van a tener una concentración de 15 días para adaptarse al ambiente del uso horario, al jet lag y también a las condiciones climatológicas. Una vez que pase eso, ellos irán al hotel de la delegación calificada para esto. Recordemos que ellos no van a la villa, ellos van a Sapporo, una ciudad que está a tres horas en avión de Tokio. Entonces, en esa ciudad serán los eventos de marcha y maratón. Y los deportistas de la facilidad de lanzamiento están concentrados en Portugal. Ellos estarán el día 21 viajando a Tokio. Ahora, doctor, los protocolos son muy exigentes, ¿no? Me contaba por ahí Erika Rocha, con la que tuve la oportunidad de dialogar, decían, bueno, nosotros llegamos, competimos y regresamos. Así es. No va a haber otra. Pero lo que me llamó la atención es, doctor, que tienen que bajar dos aplicaciones. ¿Nos puede explicar un poco este protocolo que tendrán que seguir los deportistas? Sí, de hecho, las aplicaciones son para todas las delegaciones, todos los integrantes de las delegaciones. La una es para subir los resultados, los resultados de los PCR. Primero, a 92 horas de antes de viajar hay que hacerse uno, luego a 72 horas del otro. Ambos resultados se suben en línea y el sistema acepta los negativos. Si no, pues se blanquea y ya no puede usted viajar. Luego, después, la siguiente circunstancia es el siguiente aplicativo, es para rastreo. El deportista va a ser geolocalizado las 24 horas del día en el lugar que esté en Japón. Y como decía, una vez que termine su evento, inmediatamente se le desconecta la credencial que viene a ser incluso la visa de entrada al país. Y ya no puede ingresar ni a los escenarios, ni a los lugares de competencia. Peor aún, a la Villa Olímpica, en el caso que sea los deportistas que vayan para allá. Y tendrán que regresar ya dentro de una planificación, porque tienen que incluir datos de viaje, de vuelo, exactamente todo. Cosa que esté coordinada para que la organización detecte dónde estén y puedan salir fuera del país ya. Códigos internacionales de migración y del país que son muy fuertes, que ya están avisados los deportistas. Ahora, doctor, ¿cuatro pruebas son de COVID? No, las pruebas son ahorita dos, las iniciales. Ellos van a hacer una tercera prueba porque viajan por Ámsterdam y ahí están pidiendo en el vuelo de tránsito una prueba PCR 12 horas antes del viaje. Ya son tres. Y en los lugares, diariamente, van a ser hechas pruebas de hisopados para control de COVID. Sí. ¿Quién? ¿La organización? La organización. La organización. Perfecto. Ahora, doctor, ¿cuál ha sido la inversión que se ha hecho en toda esta delegación que va a participar en COVID? Me pregunta cómo comité olímpico. No podría darse respuesta, no soy olímpico. Recuerde que una vez que los deportistas pasan al comité olímpico, ellos son los que tienen el control de los deportistas. Las federaciones lo que hacemos es, entre comillas, prestar a los deportistas a que viajen y quien coordina todo el aspecto logístico del comité olímpico ecuatoriano. Nosotros nos vamos hasta el momento que le situamos en la ciudad de concentración final y donde tienen que viajar. Podríamos decir, entonces, la inversión que hicieron en todo este camino de preparación hacia los Juegos Olímpicos. De cuatro años, le podría decir. De un ciclo olímpico. Del ciclo olímpico, muy bajo para la cantidad de deportistas que hemos llevado. Solo para decirle, nosotros, nuestra estimación, se me ocurre, porque tengo en la mente las cifras de presupuestos, no llega ni al millón de dólares en los cuatro años de inversión sobre estos deportistas. Y hay países como los vecinos de Colombia y Perú que gastan alrededor de tres millones de dólares anuales en presupuestos solo para el atletismo. Se tiene buenas expectativas de pronto que esto pueda cambiar. Eso ya hemos hablado. Hay que esperar que el ministro del Deporte comience a elaborar ese point de reingeniería que lo ha venido dando. Vemos con altas expectativas y obviamente esperanzados en que se modifique esto, que desconcentre el poder del Estado. No puede ser posible que tengamos a estas alturas, no tengamos una asignación presupuestaria del año deportivo a 10 días de un Juego Olímpico. O sea, eso es para Ripley, para Risa. Son temas coyunturales que este rato es poner una mancha más al tigre. En la parte final de esta entrevista, agradeciéndole, doctor, hablar sobre el campeonato sudamericano U-20. Se dieron importantes ubicaciones de diferentes deportistas en diferentes pruebas y eso da a entender que hay futuro en el atletismo. ¿Qué destacar de esta participación en Ripley? Bueno, la idea fundamental es impulsar a las categorías inferiores que tengan la posibilidad de salir y de ahí sacar a los deportistas que tengan mayor proyección para un nuevo ciclo olímpico. En esta categoría empieza el escenario de saber cuáles van a tener proyección futura. De ahí tendremos la opción de hacer ya una evaluación final con nuestros técnicos. Y bueno, a este rato tenemos la oportunidad de que vamos a llevar posiblemente 10 a 11 deportistas al Mundial de Atletismo de la categoría. Y eso es importante. Así nacen las proyecciones. ¿Es el mayor número que van a llevar a nivel? Hemos tenido antes más. Hemos tenido antes más. Pero tenemos el sueño de que podamos cristalizar con estos deportistas anhelos futuros en eventos y disciplinas que antes no las teníamos tan fuertes como, por ejemplo, el medio fondo. Apareció la estrella importante como es Carmen Alder Caizalitín, que es una deportista de connotada preparación y que es importante que se dé el apoyo para que puedas competir por el país. Claro, ella lleva el jeje, ¿no? De la madre y el padre son hijas de atletas, por inercia está corriendo, digo yo, está ahí. Entonces hay que respetar los tiempos, no hay que apurarnos en esto. Pero ya, estamos a tres años de París, que es más costo que a la vuelta de la esquina. Pero hay otros nombres también que ya están empezando a figurar. ¿A qué les podríamos mencionar, doctor? Bueno, ahí tenemos. ¿A qué va a venir al Mundial? De hecho, a ver, está la posta masculina, la 4x400 y 4x100. Steven Salas, Maldonado, Catria Langulo, Matías Vázquez. Vamos viendo que hay gente nueva que está saliendo y que... El sueño es de hacer una... volver a repetir lo de ahora, una posta masculina, femenina, una Olimpiada. Está ahí. Tenemos la madera, hay que pulirla. También en 100 metros, ¿no? Exactamente. En este caso, tenemos a la deportista Chalá de Imbabura, que es una deportista joven. El mismo, como le digo, Salas. La velocidad está ahí. Tenemos una buena performance. Y ojalá, ojalá podamos, como le digo, en poco tiempo ya se verán los resultados en los Juegos Panamericanos de la Juventud, que serán muy próximos, los bolivarianos también de esa categoría. Hay que ir trabajando para ello. Y en marcha, doctor, finalmente, que siempre ha sido el fuerte de Ecuador. ¿Cómo está el proceso? Bueno, ahí tenemos dos. Una treta que es del profesor Jovan de Delgado, que ganó medalla de plata. Y nuestra treta del profesor Luis Urgiles, de aquí, de la ciudad de Cuenca. Ahora, el deportista Samuel Guaspusico, Saúl, Saúl Guaspusico. Estábamos haciendo la... Allá en son de broma, hacíamos una cábala, quien pronuncia perfectamente el apellido del deportista. Es de origen, el apellido de origen shuara, ¿no? El papá es del oriente, entonces... Bueno, hay una casta. Es importante ir generando. Él tiene 17 años, va a ir al Mundial. Tiene la marca para el Mundial, entonces vamos, vamos a seguir avanzando a ver cómo nos va. Gracias, doctor. A usted.